Buenas noches, buenas noches, buenas noches ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Arriba la manito ¿Dónde están los hombres solteros y valientes esta noche? Arriba la manito Si no me dio calor, ya me dio calor, ya me dio calor Vamos a bailar, vamos a disfrutar, ¿dónde está la gente más prendida de esta noche? Arriba Los enamorados de las cultas desde la comuna de La Britana, Santiago de Chile Y subenales, así, así, superen Buenas noches, que no Tras dos enamorados ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tras dos enamorados que se viste, que palme. ¡Que palme, palme! ¡Vamos a buscar al que se viste! Hoy cantos al misdarnos. ¡Pero de Río! ¡Tú mire volviendo! Por cierto, por mi vida ¡Qué gran agradecernos! ¡Du beso al que has copado! Y la palma para arriba Y arriba la suelta Y arriba la suelta Y esto se vale camino Y arriba la suelta 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 El grito de las solteras 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 ¡Super! ¡Los enamorados! ¡Una cumbia! ¡Muy bien! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Echa tu pulmón! ¡Echa tu pulmón! Y se sacude Y ahora sus ojos no pasó Y ahora me perú Que te cuba Que te te coba Que te te coba Y ahora tú mamá Que te te cuba Que te te coba Y ahora tú mamá Y la pena se arriba 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 Y ahora no la huya Y solamente la mujer Y la pena se arriba Y la pena se arriba Y arriba las pulmas Y arriba las pulmas Y arriba las pulmas ¿Dónde están los más prendidos esta noche? Acá están los más prendidos Acá están los más prendidos ¿Dónde está la gente enamorada esta noche? ¿Dónde me cansé? ¿Dónde está la gente enamorada esta noche? Le vamos a cantar La primera canción original De los hermosos de la truña Baleando un poquito el show Esta canción que viene De la televisión Vaya es que el canal ha llegado su pareja Esa de Yuyo para Jaime Me dicen por ahí Original que los enamorados de la truña Espero que me guste Gracias a ti se llama Y esto suena Chino Así y así ¡Dónde está la gente enamorada esta noche! ¡Dónde está la gente enamorada esta noche! ¡Vamos a ir C! ¡Vamos a ir C! ¡Una vez! ¡Vamos a ir C! ¡Una vez! ¡Vamos a ir C! ¡Una vez! ¡Vamos! 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 El grito de la soltera El grito de la soltera El grito de las vírgenes Y los que echan el colo a colo Haciendo palmas 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 Eso Y eso si para el camino Y así Se enamoraron De la cumbia Y así Y así Y así Y así Y así Y así El grito de las vírgenes Con honor Con honor Con la guitarra En la mano Cantando mi amorcito Camino de la montaña Mi amor Con mi burrito Con la guitarra En la mano Cantando mi amorcito Camino de la montaña Sí, sí, sí De verdad que yo me fui A la chenriola Sí, sí, sí Donde yo no sé Venga los corolleros Con la mano Hubertón Figueroa Con el de buenos viajes Y dónde están los borrachos Esa noche Con la mano arriba Dónde están los borrachos Esa noche Con la mano arriba Los que van a chumar Esta noche Y los que van a tomar Como dice ¡Gracias! Venga los borrachos Porque es tu MARA Con tu clientilino Y me empleo Pero soy hermana Eres de mi padre ¡Me da un go! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!